Arriba, manos arriba, manos arriba Tú no tienes destino, para mí eres difícil Quiere ganar, pero sabes que le ganas a tu marisco Porque para mí que sí que es irreconocible Hay algo que no es entendible Le ganamos en todas las fechas, todas las rondas posibles Todas las rondas posibles, me pido de nuevo aquí mi compañero Le beso, no puedo, te quemo, piquito, to' luego Levanta la mano y yo soy el doctor Pa' que te quede claro, a ti y a tu compañero Esto no va del país, es raperos contra raperos Raperos contra raperos, pero te lo juro que voy a matar Diste que es muy bueno, pero me muestro que yo sí que lo voy a matar Nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar Bienvenidos a Perú, el nuevo campeón mutilado Si no te creo, no te sabes el juego, te amo, te quiero ganar super mal Recuerde, te pienso que a mí ya me van a saber montar el hotel Nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar Con una puta reciclada no se gana por ti Me van a ganar, nos van a ganar, saben que dos de mal puta no van a parar Nos ganamos solo por reciclada porque nosotros tenemos mucho eso ¿Cómo? Nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar Aar, 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 aar aar, 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 cualquiera de ellos tiene más nivel que tú. La primera fecha se gana en punta escoria, y la segunda va a cantar que da en tu memoria. La tercera fecha hasta tiene dedicatoria. Como se llama en la hora, Perú haciendo historia. Pero ya saben que las manos son oponentes, el magnífico es de Palomas, es evidente. Dime palomas en México, uno para uno de frente. Llego diez mil detrás, cualquiera se hace el valiente. Cualquiera se hace el valiente, ya no me importa nada. Yo sé que las palomas de esto siempre me hablaban. Te voy a traer palomas pa' ver cómo te las tragan, sí. Te voy a hacer comer un plato del que tanto hablabas. Yo que no lo daba, yo que gano y todo lo sabe. Te voy a traer palomas en tu zona, con todos los chavales. Es que gano de verdad, cantan todos los jorras. ¡Muy bien! Yeeeeh, ya no lo sabía. ¡Buenas contra las batallas! ¡Buenas contra las batallas! ¡Buenas contra las batallas! Gracias.